Aquí comienza El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos El regalo Yo no sé cómo explicar Mira qué bandeja más bonita nos regaló Sergio Y económica, ¿eh? Vaya, Ángel Ah, pero Marite, si es verdad Espérate nomás Cuando él se case Le voy a mandar un par de alfileres de gancho A ver, ¿qué hice, eh? ¡Yo voy! ¡Ya! Como pueden apreciar Marite y Ángel Son dos enamorados Que están a punto de contraer El sagrado vínculo Ella es una mujer entusiasta Llena de vitalidad Que disfruta enormemente Que disfruta enormemente Todos los preparativos De su próxima boda Uy, miren lo que le llegó Uf, es harto esta cosoche Uy, la media caja Esto sigue sin regalo Apuesto que es una tele ¿Una tele? Uy, entonces abramos al tiro No hay nada que emocione más Que abrir un regalo Díganme que no Por unos segundos Todo es nervio Suspenso Curiosidad Y luego La sorpresa Un baúl Uy, está precioso Mira, fíjate en el tallado Son una sirena De seguro que esto Lo mandó la Carmen ¿Carmen? Sí, pues mi tía abuela La de Ancud, pues mi amor Veamos Uf, qué olor Uf, esa es la humedad Ah, encierro Sí, aquí está la tarjeta Raro que es de la tía Carmen A ver qué dice Para que aquí guarden Sus alegrías y sus penas Hasta que la muerte Los separe Bonito Un ligero Y desconcertante escalofrío Hizo estremecer a Hilda La madre de Marité Al escuchar aquella última frase ¿Le pasa algo, suena? No No, no Debe ser ese olor tan desagradable ¿Por qué no me ayuda, mijito A llevar el baúl al patio Para que se ventile aquí? ¿Cómo no, tía? No, no, no Yo ayudo a Ángel, mamita Siéntese un rato Porque Está bien pálida usted El baúl permaneció al aire libre Durante varias horas Por la noche Cuando Marité lo entró Solo se percibía El agradable olor de madera De mañío Del cual estaba hecho La joven Se fijó además Que el baúl Tenía doble fondo Pero mira, mamá Qué entretenida esto Voy a poder guardar ahí Todos mis secretos Después de un buen rato Tratando de levantar El primer fondo del baúl Las mujeres desistieron Solo entonces Marité Pensó dónde lo dejaría Por mientras Y decidió Que a los pies de su cama Era mejor que en el comedor Donde estaban los otros regalos Listo ¿Qué tal se ve? Precioso, mi hijita Ya Me voy a acostar mejor Y usted también Duérmase luego Mañana Quiere ensayo en la parroquia temprano ¡Uy, sí! Tan, tan, ta, tan Tan, tan, ta, tan Su boda Todo el mundo de Marité Marité giraba en torno A su boda Indudablemente Ella era muy Pero muy feliz Y se durmió Soñando con esa felicidad A la mañana siguiente ¡Mijita! ¡Levántate pues! ¡Que es tarde! Pero Marité dormía profundamente Ni los golpes en la puerta Ni los gritos de su madre Ni los rayos del sol Pegando fuertemente Sobre sus párpados Lograron despertarla ¡Marité! ¡Hija pues! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y ese olor de nuevo! Al entrar Hilda se fijó Que la tapa del baúl Estaba abierta La cerró de golpe Hilda Se acercó A la cama De Marité E inclinándose Sobre la joven La remeció Con suavidad ¿Qué pasa? Que va a llegar Tarde el ensayo ¡Mijita! ¡Muy mamá! Estoy cansadita Parece como Si no hubiera dormido ¡No! Tengo la boca Seca Ay mamá Mamita Tráeme un vasito de agua Ya Ya mi hijita Mientras Hilda Iba por el agua Marité intentó pararse No pudo Las rodillas Se le doblaron Y tuvo que apoyarse La pared Para no caer Marité Mi hijita ¿Qué te pasa? No sé mamá Estoy Estoy como tan mariada Creo que mejor Voy a dormir Un ratito más Pero ¿Te duele algo Mi hijita? No me duele nada Pero estoy Estoy tan cansada Ah Ese debe ser ángel No Dile que mejor Vamos mañana ¿Ya? Pero hija Ya voy Voy Marité durmió Todo ese día Cosa que preocupó Mucho a su madre Ángel Pasó a visitarla Cuando ya anochecía ¿Cómo está la remolona? Mejor Pero igual Me siento rara Es como Como si me pesara Todo el cuerpo Ah Estrés Mi amor Puro estrés A todas las novedades Le debe pasar lo mismo Ángel Hijito Venga Que te tengo servida La comida Ya Si mi amor Anda Yo voy a leer Un ratito Esto está riquísimo Tía Si quieres repetirte Tengo de sobra Mira que la Marité Hoy No comió nada Fíjate ¿Y eso? Parece un gallo Un gallo Nada que ver Hostia ¿Quién va a tener un gallinero por acá? ¿La Marité? El súbito golpe alarmó a Ángel Que temiendo que Marité se hubiera caído Se dirigió lo más rápido que pudo hasta su dormitorio Hilda lo siguió Cuando llegaron Nada raro parecía ocurrir dentro del cuarto Marité y así acostada Y nuevamente durmiendo El libro que pretendía leer estaba en el suelo Ángel La observó con ternura Se veía hermosa Con sus labios levemente entreabiertos Y esa quietud Propia De los que duermen con la conciencia tranquila Lo único extraño era De nuevo ese olor asqueroso Y eso que el baúl está cerrado Raro, ¿ah? Además que hace un rato no solía nada ¿Sabes qué, mijito? Dejémoslo en el pasillo mejor Hilda no tuvo un sueño reposado Durante toda la noche Creyó escuchar el canto de un gaño Chiguitos y extraños golpes Por la mañana Descubrió que la salud de Marité Había empeorado Pero mira que pálida está Y esas ojeras Nunca había visto a la Marité así ¿Le tomó la temperatura, tía? Sí, y no tiene fiebre Ay, qué llamaba el doctor entonces Mi amor Mi amor El médico no tardó en llegar Examinó a la enferma con pulcritud En su mirada Se notaba la preocupación ¿Y, doctor? Le mentiría si le diera un diagnóstico ahora, señora ¿Pero es algo muy malo, doctor? Sin practicarle algunos exámenes Preferiría no adelantar nada Bueno, llamen a este número Las muestras de sangre las toman a domicilio Y los resultados Me los mandan por mail A la brevedad ¿Y ese humor tan raro? Viene del baúl que está en el pasillo Quizás sea bueno que lo saquen de la casa Hay que evitar cualquier elemento Que incomode a la enferma Ángel No fue a trabajar ese día Quiso quedarse con Marité La joven Antes Rosagante de vida Hoy parecía debatirse Entre las sombras de la fatalidad Las horas pasaron Inexorables Para dar paso A otra noche más Mijito ¿Por qué no se va a dormir? Le hice la cama ahí en la pieza al fondo Yo me quedo con ella Aceptó El cansancio Era más fuerte Despertó en la madrugada Por culpa de un inquietante ruido Proveniente del exterior Proveniente del exterior de la vivienda Ángel Se levantó sigilosamente Y miró por la ventana No vio nada Salió entonces al patio Nada Solo El baúl Alguien Había dejado La tapa del baúl abierta ¿Pero quién? De pronto Ángel llegó al dormitorio de Marité en segundos Pensando lo peor Cuando llegó Hilda Estaba muy agitada ¿Qué pasa tía? Había alguien aquí mijito Le juro que había alguien ¿Pero quién pues tía? No sé, no sé Era alguien o algo Marité debió haberlo sentido también Porque empezó a quejarse Mi amor Mi amor ¿Te pasa algo? Mi salida Mi salida No te entiendo Ángel Tuvo que inclinarse Y poner su oído Muy cerca De los labios De Marité Para escuchar Lo que decía Sin embargo Lo que hablaba La joven No tenía sentido Lo peor Es que a la mañana Siguiente La incertidumbre Sobre el estado De la joven Fue mayor ¿Cómo es que no tiene nada doctor? Es obvio que está enferma Eso es lo extraño A pesar de lo obvio Los exámenes dicen Que todo está bien ¿Pero qué vamos a hacer entonces Pues doctor? No podemos dejarla así Les voy a mandar Una ambulancia Quiero que en el hospital Le tomen Otro tipo de exámenes Canes, resonancia En fin Por Dios Mi pobre hija La duda mata Y Ángel E Hilda Estaban desesperados Los exámenes En la clínica Tampoco arrojaron La presencia De alguna enfermedad Subyacente De acuerdo a los informes Marité Debería estar En excelente Estado de salud Hilda y Ángel Regresaron Muy tarde De vuelta Con la novia Enferma Hilda la acostó Y la arropó Como cuando Marité Era una niña Dejemos que descansen Hijito Vamos a la cocina Yo necesito Tomar un café Vamos No 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 me dejen Por favor Mi saliva No No me dejen Mi saliva Mi amor Mi amor Mi amor ¿De qué hablas? Pero Marité No dijo nada más Volvió a caer En el sopor Madre y novio Decidieron quedarse Con ella En la misma habitación Para tranquilizarla Hilda se acostó A su lado Mientras que Ángel Se estiró En un pequeño sofá La noche Transcurría Tranquila Plácida Todos dormían De pronto Ángel Despertó Adentro de la habitación Había algo Algo De un olor Nauseabundo El mismo hedor Que relacionaba Con el baúl Pero mucho más Penetrante Al escuchar Los quejidos De Marité Ángel Miró hacia la cama Lo que vio A la luz De la luna Lo hizo Estremecer Un ser Pequeño Pero monstruoso Peludo Y alado Al mismo tiempo Con un cuello Largo Como el de una culebra Estaba Sobre el pecho De la joven La cabeza Del engendro Parecida A la de un gaño Reposaba Sobre los labios Entre abiertos De la muchacha Y bebía Y bebía Su saliva Fuera de aquí Maldito Fuera Ángel Prendió la luz ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No 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 lo mires No lo mires Alertado por los gritos Y la luz Incendida El horripilante Se huyó Hacia el pasillo Con una agilidad Asombrosa Para sus Minuscalas patas ¿Qué era eso tía? Por Dios El basilisco ¡Era el basilisco! ¿Qué dices? Debe haber estado Encondido En el doble fondo Del baúl Hay que quemarlo Hay que quemarlo Por eso el olor Por eso Marité ¿Estás bien? Marité Marité ¡No! ¡Mi hija! ¡No! Marité Mi amor ¡Despierta! ¡Marité! ¡Marité! Pero Marité No despertó Un delgado hilo de sangre Bajaba de su boca Hasta el cuello Y una palidez extrema Desdibujaba Sus hermosos rasgos Y lo peor No respiraba Ni un hálito de vida Le quedaba Porque el basilisco Extraño ser Que habita En los escondrijos De la hermosa Isla de Chiloé Se alimenta Justamente Del aliento Y la saliva De nosotros Los humanos Como ven Un baúl También puede ser Una caja de panidora Échale más leña ángel Que no quiere Nada de él Pobrecita Mi niña Pobrecita ¡Muere! ¡Muere maldito! ¡Muere! Fue El gran radioteatro de agricultura Del ciclo Cuentos de misterio Presentamos El regalo En narraciones Alejandro Cohen Libretos y dirección María Paulina Correa Amo miniature de agricultura